qué tal amigos bienvenidos hace algunos días estuvimos subiendo un vídeo de cómo jugar el age of empires a través de amachi o jamachi como lo conozcan aquí tenemos la interfaz y bueno algunos pudieron tener algunos problemas nosotros también los experimentamos pero ya en este vídeo ya estoy aclarando o bueno más bien tocando otros puntos con lo que espero que ya no tengan más problemas en este caso tengo aquí otra computadora la computadora de un amigo y nos sale este problemita tiene aquí un signo de admiración como de precaución es muy importante que revisen siempre cuando abran su amachi si las redes tienen este signo ya sea a veces puede ser que los que lo tengas tú y no tu amigo a veces puede ser viceversa que lo tenga tu amigo y no lo tengas tú y algunos casos pues bueno que los dos la tienen o que no o no lo tiene ninguno pero bueno lo importante es que alguno de los dos presente este símbolo pues bueno esto es un problema puesto que si nosotros le hacemos ping a este ordenador pues no va a haber ningún ningún tipo de respuesta aquí estamos haciendo ping como les dije y pues el tiempo de espera se agota porque no hay subida ni bajada de datos entonces esto se traduce en que si nosotros intentamos jugar el age of empires o cualquier otro juego mediante amachi no se va a poder como lo vamos a arreglar bueno realmente bastante fácil no vamos a salir de nuestro amachi obviamente ya tienen que haber visto el vídeo pasado donde explicamos lo de la métrica es ella la tienen que tener en uno y bueno ya nada más para arreglar este problemita es bien fácil te vas a sistema preferencias todo tiene lo que no machi configuración aquí bueno lo más seguro es que lo tengas de esta manera tú te vas a ir a configuración avanzada y vamos a bajar un poquito hasta donde dice ya se me perdió ya se me perdió aquí está conexiones de interlocutor esta la primera opción que dice modo de protocolo ip y está en ambos vamos a ponerle sólo ipv4 aceptar y desaparece ese símbolo vamos a dar doble clic para hacer un ping y ya tenemos respuesta aquí como lo estamos viendo ya no hay ningún tipo de problema ojo después de hacer este cambio puede ser que de nuevo se presente el problema entonces hay que revertirlo en caso de que nuevamente se saliera esto y nosotros ya tenemos la configuración que estoy diciendo en este momento no se preocupen hay que regresar la anterior aquí nuevamente le daríamos en ambos si también ambos y listo con eso ya estaría resuelto el problema aquí bueno como ven ya quedó resuelto aunque lo dejen ambos bueno el chiste es nada más cambiar de configuración y con eso queda más que bien y muy importante antes de intentar hacer la partida y unirte pues es importante hacer la prueba de ping para que tú cheques si estás recibiendo y pudiendo enviar datos a esa dirección bien pues yo me despido por mi parte es todo ojalá que le sirva si aún no les es suficiente si aún tienen problemas bueno me lo comentan y yo les estaré respondiendo gracias y hasta la próxima